El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La empresa Procar desarrolló una charla sobre los beneficios de las tarjetas de crédito y débito de la marca internacional Visa. Hoy se trae un evento en el cual Visa Internacional desde Miami trae a uno de sus directores, en el cual van a dar el beneficio de lo que es la tarjeta Visa. Y este evento está dirigido a unas pocas cooperativas que hoy están siendo miembros asociados a través de Procar. Y bien, lo que buscamos es que la gente pueda empoderarse. Justamente la fuerza de venta de estas cooperativas, entendemos que una vez que lleguen a empoderarse, van a poder ofrecer mejor las tarjetas, dar mayor consulta al tarjeta cliente que es socio. Y bien, para que esta gente al momento de poder usar su tarjeta lo pueda usar y sacándole mayor provecho en las transacciones. ¡Gracias!